Esto va dedicado para esa persona que con solo voltearla a ver se robó mi corazón Y poco a poco me he ido enamorando más de ella Con mucho cariño y respeto y con toda la sinceridad del mundo La hago a usted Este pequeño detalle de un chico de la calle para una señorita muy especial Por favor no me lo vaya a tomar a mal, ¿ok? Yo solo, solo la quiero conquistar Y esto, más o menos, así va Hola señorita, disculpe el atrevimiento, solo quiero pedirle un minuto de su tiempo Permita presentarme, soy el que diario la piensa Aquel que no la hablaba por temor y por vergüenza Y es que usted es tan bella, inteligente y educada Y aunque yo sea un caballero, me delata mi fachada Pero hoy tomé valor y me propuse conquistarla Yo sé que no soy guapo, pero sabré bien amarla No me voy a andar con cuentos, le explicaré quién soy Yo no tengo dinero, mi transporte es el camión No tengo ropa de marca, ni de casa una mansión Pero tengo pa' entregarle un sincero corazón Escúcheme señorita, le tengo una propuesta Imagine su futuro de mi lado tan contenta Yo sé que suena raro, pero le hago una promesa No se arrepentirá, la trataré como princesa Seré un príncipe azul, aunque un poco menos guapo Si usted es mi princesa, le prometo ser su sapo Por usted voy a cambiar, no será ni una molestia Aunque la gente nos nombre como la valla y la bestia Una pareja dispareja, deje que la gente opine Necesito mala de mi mano, por la calle usted camine Mire señorita, la verdad le soy sincero Dinero mata carita y yo sin carita hay dinero Pero quiero explicarle que el amor no tiene físico Es algo tan extraño, no lo entiende ni un científico Usted es muy linda, tan llena de principios Una buena persona ya se eleva al mismo equipo Le prometo señorita, voy a estar a toda hora Esos barques que tiene, a su sonrisa la decoran Jamás estará sola, siempre contará conmigo Y si le da un poco de frío, yo me presto de su abrigo Bueno señorita, le voy a hablar de Aneta No tengo ni carro, la paso en mi bicicleta Y la llevo a conocer los lugares por mi barrio Y me disculparé si falla el vocabulario Diario estaré ahí, para lo que necesite Pues mujeres como usted, en el mundo ya no existe Le juro empeñarme diario para hacer sus días felices Y poner los colores pa' pintar sus ratos grises Bueno señorita, todo esto solo lo hago con la intención de enamorarla Espero lo pueda lograr y quiero que sepa Que de verdad me gusta y desde aquel día que la vi No la he podido sacar de mi cabeza, ok Por favor señorita, solamente le pido una oportunidad, va Tal vez le sea difícil, pues la neta estoy re feo Pero prometo ser su genio pa' cumplirle sus deseos Sé sincero lo que siento cuando en fotos la veo Y es que le hago de rapero, aunque cante bien feo Pero quiero que sepa que esta canción es sincera Aunque no puede entregarle detalles de mi cartera Verá que si lo intenta nunca va a estar usted triste Y si me equivoco no le hace, tengo mil chistes Que la hagan reír, o al menos lo intentaré Y si eso no funciona, otra cosa me inventaré Cualquier cosa yo haré, solo pa' ver que sonría Y prometo convertirme en lo que usted soñó algún día Puedo ser su hombre ideal, si me deja demostrar Que en el amor lo da adentro es lo que debe de importar Haré mil imposibles y hasta que me vea usted guapo Diga entonces, cerramos el trato, solo trato de ayudar A que cupido la flecha y que se convierta en mi novia Y durar miles de meses Yo no acostumbro a ser cursi, pero por usted señorita Sin creer y sin pensarlo salen palabras bonitas Piénselo muy bien, no haga caso a lo que digan Lo que la gente comenta o le parezca a sus amigas Que si no tengo feria, no soy David Cepeda Yo soy Edwin y así soy, ni modo que más me queda Y así es señorita Yo así es como soy, no le voy a andar con cuentos Tal vez, no sea un modelo de revista Ni tenga mucho dinero, ni mucho que ofrecerle Pero si usted me permite entrar en su corazón Le hago la promesa de convertirme en el culpable De que sonría todos los días Ok